¿Y tu uniforme, ah? Discúlpeme, señor, es que no sabía que tenía que tenerlo siempre Ah, bueno, ya sabes, ya lo sabes, pero bueno, mira, aquí te traigo este Para que te lo pongas ¿Vamos? Discúlpeme, señor, pero mis servicios acá son solamente para la limpieza Pues mira, que yo mismo los escogí, me parecen muy bonitos, así que póntelos No, señor, discúlpeme, usted no me entendió, yo aquí estoy para limpiar y organizar Tú tienes ese trabajo porque necesitas comprar los medicamentos de esa enferma de tu hermana, así que póntelos No, señor ¡Que te los pongas! ¡Se te los ponga! Hola, Mariel, ¿y cómo te fue? Señora Lucrecia, tengo que contarle algo que pasó con su esposo ¿Qué pasó? Hola, mi amor, mami, tienes una llamada Ay, la llamada que estaba esperando Sí, esa misma llamada la tienes ahí, mami Además, tengo algo que decirte con respecto a Marielis Hizo un muy, muy buen aseo a la casa y creo que se merece un aumento de sueldo Mañana mismo se le hace ese aumento Muy bien, Marielis, mañana tendrás tu aumento Debo coger esta llamada Sí, mi amor, apúrate Pero Marielis Hola, Francisco ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo estás? Pero ven, siéntate, cuéntame de ti ¿Y por qué te notas así como triste? Problemas personales Mi vida Estos últimos años No ha sido para nada fácil Pero bueno, eso no es lo importante Dime, seguiste estudiando Cuéntame qué de tu vida Sí, seguí estudiando, mira Adivina qué es esto Pues un aguinaldo, un adorno para poner en algún recuerdo No, eso es una cámara Estoy estudiando ingeniería en seguridad Y... No te creo Mira, qué te parece Aquí tú te ves ¡No! ¡Sí es cierto! Sí Por eso no es todo, mira Es increíble, wow Adivina aquí dónde está la cámara Pues en los ojos, obviamente No, está aquí en el pecho ¡Qué gran trabajo! ¡Wow! No se nota para nada Estás haciéndome trabajo muy bien Porque ni cuenta te diste Mírate aquí, ahí te ves ¡Wow! ¡Es de locos! Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo necesito que tú me prestes esta cámara Porque Donde trabajo El jefe es Pues acosador Me acosa y Y hasta Y necesito Atrapar a ese mal nacido Tranquila Que yo te voy a ayudar A atrapar a ese cerdo Cuenta con mi ayuda Es eso que vamos a hacer Mañana cuando yo Vaya a trabajar Voy a ponerle la cámara Sin que él se dé cuenta Así lo haremos Mientras tú me monitoreas Y vas grabando todo Cualquier cosa Llama a la policía Bien Hola chiquita Llegaste Pasa, pasa Pasa Le traje este detalle A la señora Oh sí Que tan detallista Pasa 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué, señor? ¿Cómo que qué? ¿Te vas a hacer la olla? Estabas abriendo la boca y te dije... Te lo dije que no te fueras a abrir la boca porque te iba a ir mal. ¡Muy mal! ¿Mira? Señor, no. ¿Y qué es seguro de que yo no...? ¿Sabes qué? Quédate callada. ¡Quédate callada! ¿Oís? ¡Qué cero! Pero no te preocupes que aquí te tengo grabado. De esta si no te escapas. Ven, que nos vamos para esto a la estación. ¡No! ¡Párate, párate, pues! Llega en 15 minutos. ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡La mamá! ¡La mamá! ¡Ahí la mamá! ¡Ahí la mamá! ¡Ese es él! ¿Querías conocerme? ¡No, no, no! ¡Vá para adentro! ¡Entra! ¡No! ¡Ahora sí vas a conocer lo que es un macho! ¡Vete, vete, vete! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven! ¡Venga, venga! ¿Quién es usted? ¡Venga, papá! ¿Quién es usted? ¿Qué diablos está haciendo aquí? ¿Ah? ¡Se va preso, pocheto! ¡Ese también quería conocerme! ¡Ja, ja, ja! ¡Policía Nacional, crece al piso! ¡Muévase! ¡Al piso! ¡Muévase! Marielis, ¿cómo estás? Señora Lucrecia, estoy bien, gracias a Dios y mi amigo Increíble, por eso las empleadas nunca me duraron más de una semana ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Se siente bien, compañero? Sí Joven, usted es un héroe Dios sabrá recompensarlo No hay de qué, señora Señora Lucrecia, tengo para decirle que su marido está bajo arresto No me importa, hagan lo que quieran con ese cerdo, no quiero nada que ver con él No me importa, ojalá se pudra en la cárcel Estará bien Señores, los quiero invitar a cenar, elijan ustedes el lugar Muchas gracias, señora Gracias, señora Lucrecia, es usted muy bondadosa